Ya hice 3 tops acerca de cartas aterradoras de Yu-Gi-Oh y estos videos han sido bien recibidos por la comunidad. Bueno, la saga de cartas siniestras aún no termina puesto que aún queda un video por subir, pero creo que este se subirá en un futuro, en una fecha un poco más apropiada que esta, ya que en esta ocasión quiero variar un poco o mejor dicho hacer todo lo contrario al terror. Esta idea fue sugerida por VAL825 a quien le doy créditos. Sí, en esta ocasión vamos a hacer un top 7 sobre las cartas más adorables o kawaii de Yu-Gi-Oh Duel Monsters. Prepara las botanas porque ya vamos a empezar. Puesto número 7 Iniciamos la cuenta regresiva con una carta clásica y linda por donde quiera que la veas. El dragón Hada es un monstruo normal de 1100 puntos de ataque y 1200 de defensa de atributo viento y de nivel 4 a pesar de su bajo ataque. Su leyenda dice lo siguiente. Este hermoso espíritu dragón alberga una fuerza oculta. Bueno, lo de fuerza puede debatirse. El que es un dragón hermoso es innegable. Yo no me atrevería a destruirlo. Es que solo mírenlo, mírenlo. Puesto número 6 La siguiente carta si bien no es de las más icónicas, sí es al menos de las más conocidas de la serie. Su leyenda dice lo siguiente. Una chica arpía que aspira a volar bella y graciosamente, pero que ataca de forma rápida. Sí, creo que ya lo dije. La chica arpía. Una carta normal de 500 puntos de ataque y 500 puntos de defensa. Es del tipo bestialada, de nivel 2 y de atributo viento. La chica arpía en su primera edición del trading card game no fue censurada, pero posteriormente le cambiaron su vestimenta que dejaba ver gran parte de su cuerpo por un vestido ajustado. Cabe decir que también aparece pocas veces en Yu-Gi-Oh! 5.10. Si prestamos atención, parece ser una mezcla de dos cartas del juego. No doy más pistas. Lo que es un hecho es que es adorable y linda. Kawaii a más no poder. Puesto número 5. Lo kawaii y adorable invade este top. De eso no hay duda y además de eso se trata. Pero ya es hora de subir la apuesta. La siguiente carta fue usada por Yu-Gi en la última temporada. Se trata del mago silencioso nivel 4. Cuenta con mil puntos de ataque y defensa, de atributo luz y una carta de efecto, siendo la versión joven del monstruo mago silencioso nivel 8. Esta carta además de ser representativa tiene un arte que es adorable. Apuesto a que muchos les hubiera gustado que su mamá los vistiera así para un evento. Ok, no. El caso es que es kawaii y por eso se gana este merecido lugar. Además de que su diseño es bastante bueno y estético sin duda. Puesto número 4. Este monstruo no puede ser más de la vieja escuela. Una carta icónica de Joey Wheeler y que apareció en muchos de sus combates, llegando a ser incluso una de las cartas más importantes de este duelista. El bebé dragón. Un adorable monstruo con 1200 puntos de ataque y 700 de defensa, de atributo viento y nivel 3. Su leyenda dice lo siguiente. Mucho más que un niño, este dragón posee un poder sin descubrir. Esto haciendo referencia a su fusión con el mago del tiempo, creando al dragón milenario. Como un dato curioso, bebé dragón aparece en varias cartas del juego. ¿Acaso no es hermoso este dragón? Simplemente lo adoro. Simplemente lo adoro. Puesto número 3. Lo kawaii sigue subiendo de nivel. Y la viva prueba de ello es este lugar. La carta que se lo lleva, pertenece ya a otra dimensión. Muchos de seguro ya la conocen, puesto que es una carta icónica. El hada de la inyección Lily. Esta bella chica cuenta con 400 puntos de ataque y 1500 puntos de defensa. Es una carta de efecto de nivel 3 del tipo lanzador de conjuros y de atributo tierra. Su ilustración fue modificada al llegar a este lado del mundo, ya que en la versión japonesa, el fondo tiene cruces en lugar de corazones y su nombre original es el ángel de la inyección Lily. Sí, este fue cambiado por contenido religioso, algo exagerado, lo sé, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aún así, su ilustración del trading card game es igual de adorable que en la versión original, ya que como lo he dicho antes, solo es el fondo lo que cambia y los corazones, bueno, la verdad es que le quedan bastante bien. Una carta de las más kawaii y lindas del juego. De todo el juego, sin lugar a dudas. Su imagen habla por sí sola. Puesto Número 2 Este monstruo es de mis favoritos y es adorable a más no poder. De hecho, es el más icónico de todos ya que está presente en la serie desde un inicio. Pertenece al deck de Yugi, siendo invocado en muchos de sus combates. Así es, hablo de Kuribu. Este adorable y peludo amigo cuenta con 300 puntos de ataque y 200 de defensa. Es una carta de efecto de nivel 1, tipo demonio y de atributo oscuridad. Kuribu siempre fue subestimado por los rivales de Yami Yugi por ser demasiado adorable y porque parece no representar amenaza alguna. Incluso varios llegaron a decir que era el monstruo más débil de todo el juego, cosa que quizá en ese tiempo lo era, pero no siendo el más débil, sino estando a la par con otros monstruos que tenían un ataque y defensa idénticos como el sirviente calavera y algunos más débiles como Zaunator. Como datos curiosos, Kuribu tiene un homólogo en el original card game llamado Destichado Fantasma del Desván, que si bien es un monstruo normal, tiene un poder de ataque y defensa superiores a Kuribu. Este comparte actitudes similares con el monstruo Sanga. Sí, por increíble que parezca. Kuribu es una carta adorable y se podría decir que es el padre de todo lo kawaii en Yu-Gi-Oh, siendo este el primero de todos. Sé sincero, si se te apareciera a medianoche, no correrías. Correrías a él para abrazarlo sin pensarlo dos veces. Puesto número 1. Llegamos al primer lugar. La carta más kawaii, linda, adorable y hermosa de todo lo clásico en Yu-Gi-Oh. ¿Qué digo solo lo clásico? Lo sigue siendo. Me refiero al mago oscuro. Sí, es hermoso y fin. Hasta otra. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? No, no es el mago oscuro, pero sí es su aprendiz. La chica maga oscura. La chica maga oscura tiene 2000 puntos de ataque y 1700 de defensa. Es una carta de efecto del tipo lanzador de conjuros de atributo oscuridad y de nivel 6. Bueno, no es necesario que la describa puesto que su ilustración lo dice todo. Su arte es perfecto. Es una de las chicas más hermosas de todo el anime. Fue el amor de muchos niños en su infancia y hasta el día de hoy siguen creando más artes de ella. La chica maga oscura, además de ser una carta icónica y representativa de Yu-Gi-Oh, es por mucho la más kawaii y hermosa de todas. Un dibujo perfecto, con gran carisma y sobre todo con un protagonismo en los combates siempre. Si quieres conocer más acerca de la chica maga oscura en las tarjetas así como en la descripción y en la pantalla final te dejo un video que hice hace un tiempo ya en donde te explico toda su historia. De hecho al día de hoy ya tiene su propio arquetipo y cartas homologas que potencian sus habilidades y la mantienen en la competencia actual. La chica maga oscura es la reina de lo kawaii y la más linda por mucho. Quiero agradecer inmensamente a mi querida amiga Yami Glenn ya que ella me ayudó a sacar este listado. Si, ambos tenemos buen gusto. ¿Conoces otra carta que te parezca adorable o linda? Por favor compártela en los comentarios. Yu-Gi-Oh es uno de los juegos de cartas más inmensos de la historia por lo que es seguro que haya cartas actuales que son adorables y tal vez algunas puedan estar a la par de las del top. Si el video ha sido de tu agrado, por favor no olvides regalar un me gusta y compartirlo con otros amantes de Yu-Gi-Oh, créeme, ayuda bastante. ¿Te gusta el anime, los videojuegos y el humor? Por favor suscríbete a mi canal, subo videos de una a dos veces por semana. De momento esto es todo, les mando un gran saludo y hasta otra.